Tenemos una comunicación en línea, nos indican, adelante por favor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí caballero, buenas noches, lo escuchamos, adelante. Sí, mire, quería comentar sobre el tema que están tratando hoy, muy interesante, pero voy a hablar específicamente de la homosexualidad, sea de hombre o sea de mujer. Tiene que ver con un factor espiritual directamente, o sea, el tema es un factor espiritual. La composición del ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y la homosexualidad está relacionada íntimamente a la rebelión, a los decretos establecidos por Dios. El pecado, la asidia es degeneración de la condición del hombre. La homosexualidad se compara al pecado de hechicería. Pues el hombre ha sido hechizado, encantado para entregarse a una persona que es contra la naturaleza. Por lo tanto, el factor principal de la unión homosexual es prácticamente un problema espiritual. Ese problema espiritual da como consecuencia la degeneración de la misma condición del ser humano, porque la unión entre las especies humanas es entre un hombre y una mujer. Esa es la condición, por lo tanto, entre hombres o entre mujeres está prácticamente cerrando la especie. Muchas gracias. ¿Correcto? No se le entiende muy bien, pero bueno. Sí, hablaba de un terreno espiritual, ¿no? Sí, se logró entenderlo, dentro de lo poco que se le escuchó el Señor, logró entender lo más importante de lo que dijo. Bueno, su visión es una visión particularmente religiosa del tema. No, o sea, no existe ninguna evidencia para lo que dice el Señor. No existe ninguna evidencia de que la orientación sexual homosexual está originada en una rebelión del espíritu contra Dios. O sea, no existe ninguna evidencia para eso. Eso es una visión filosófica que tienen ciertas religiones. Y otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? No vivimos en una teocracia, no podemos imponer una visión religiosa sobre los problemas, sobre las condiciones humanas en la ley. Helmut, si me permite, tenemos una comunicación en espera, sí. Buenas noches. Un gusto. Adelante, por favor. ¿Aló? Buenas noches, caballero. Adelante con su opinión. Lo escuchamos. Buenas noches, señor. Mire, muy interesante el debate que se está llevando hoy a usted, especialmente para el pueblo peruano, que no está muy ilustrado tanto en su propia religión como en su propio ateísmo, ¿no? Bueno, el caso del que está exponiendo a favor del proyecto de unión civil, claro, él tiene derecho, como todos los homosexuales, hombres o mujeres, a vivir su vida como bien le parezca. Pero el caso es de que, como dice el pastor, que está presente, que la mayoría de peruanos, pues somos religiosos, ¿no? La mayoría somos cristianos, entre católicos, evangélicos. Y lo que tenemos nosotros como contención para que se casen entre hombres y entre mujeres es la palabra de Dios. Pero también ganó la razón al señor que está defendiendo el proyecto, porque, claro, está bien que lo que creamos en la existencia de Dios, ser divino, en un Dios, no podemos obligar a los que no creen que también acaten estos principios religiosos. El problema de los que quieren el matrimonio entre homosexuales no es fundamentalmente, no es porque no quieren creer en ningún ser superior, sino porque tienen otros intereses. ¿Cuáles? Ya lo ha dicho el señor que está defendiendo el proyecto. El interés es que tengan derecho, mediante el matrimonio civil, como la constitución lo establece, a herencias, a poder derechos, tanto del que funge como mujer o funge como marido, como si fuera un matrimonio civil con todos los derechos correspondientes. Yo creo que, a efecto de que ellos consigan sus objetivos, no es necesario plantear como una ley del matrimonio civil, porque eso va contra la mayoría de peruanos, y no lo van a aceptar la mayoría de peruanos. Yo soy una de ellas que no aceptaría. Pero sí acepto, ¿no?, de que los que tienen esta opción sexual tengan derecho a vivir su vida como quieran, y que también, mediante ley, tengan algunos derechos, como ellos están pidiendo, ¿no?, las herencias, el derecho a poseer lo que es de ella, el mío, lo que es del otro, también el mío. Bien, caballero. El derecho a tener, a adoptar hijos, niños, esos hijos tienen, pero el derecho, y lo pueden hacer sin necesidad de violentar lo establecido por la constitución del país. Gracias, caballero. Repito, es la mayoría que tenemos esta opción. Ok. Tienen que respetar esta opción de la mayoría también. Gracias, gracias. No pueden imponer que hagamos una ley por sus intereses materiales, que no son intereses espirituales. Bien, correcto. Le agradezco por la participación y al amigo televidente. Estamos ya en la parte final de esta entrevista. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros dos invitados. ¿Podría responder a lo que dijo el señor? Sí, pero la mujer, claro que sí. Adelante. Bueno, lo que más ha enfatizado el señor es el tema de la mayoría, ¿no? La mayoría, estamos en desacuerdo, la mayoría somos religiosos, entonces ustedes como minoría tienen que seguir viviendo con derechos disminuidos. O sea, a ver, elementos básicos de una democracia. Si lo digo como alguien que estudió ciencias políticas, además. La democracia no es, a pesar que mucha gente lo confunde, la democracia no es el gobierno de la mayoría, la democracia es el gobierno del pueblo. Las minorías son parte del pueblo y tienen voz y voto dentro de una democracia. Parte de los mecanismos de la democracia están ahí para proteger a las minorías de la llamada tiranía de la mayoría. Es decir, yo no puedo someter los derechos civiles o los derechos humanos, los derechos fundamentales de minorías al sentido de las mayorías. Las minorías necesitan un Estado que las proteja, no que los suelte a los leones. Correcto. Entonces, eso es esencial en una democracia. Los derechos de las minorías no están sujetos a los deseos de las mayorías. Siempre y cuando no se imponga nada sobre la mayoría. Y justamente este proyecto de ley no busca imponer nada sobre nadie. Correcto. Ya para finalizar esa entrevista, Pastor, la iglesia en la cual usted preside, dirige, ¿aceptaría dos miembros unidos civilmente, dos miembros del mismo sexo? Yo creo que nosotros podríamos decir, puede estar en la iglesia. Ahora, ellos no van a compartir con nosotros la idea de compartir la palabra de Dios. No, como el Señor dijo, de pronto ellos no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, consideran que la Biblia está errada en algunas partes y en algunas cosas. Por eso, en mi punto de vista, las personas que puedan llegar a la iglesia, las puertas están abiertas, todos pueden llegar allá, nosotros no podemos discriminar a nadie, pero el momento que nosotros enseñemos lo que está establecido en la palabra, considero que ellos considerarán si se quedan con nosotros o no. Porque creo que nadie se va a estar en un lugar si no se siente cómodo. Y en este caso ya no dependerá de nosotros, sino de las personas que lleguen a estar allí, participando con nosotros en la iglesia. Bien, Germán, la pregunta final. ¿Te casarías con un hombre? Las opiniones personales de qué quisiera ser uno u otro o en qué cree uno personalmente son irrelevantes a los derechos de las personas. De lo que se trata es de que hay igualdad de derechos para todos. Pero algo se busca con la aprobación de esta propuesta legislativa. Definitivamente. Por supuesto, y no son, como dijo el Señor, únicamente derechos materiales. O sea, se busca también que se reconozca la dignidad de la pareja como familia. Uno de los puntos que se hablan acá son el de visitación en el hospital, el de poder tomar decisiones médicas el uno por el otro. Eso es un derecho material. Y por último, si fueran solo derechos materiales, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué una pareja heterosexual puede tener derecho a esos derechos materiales y una pareja homosexual no? Correcto. Bien, Germán. Gracias. Este es el problema. Gracias por tu participación. Quiero finalizar con esto. Aquí no estamos atacando los derechos materiales que pueda tener el caso de usted y los homosexuales. Yo no ataco eso. Entonces, yo voy al otro tema más importante. ¿Qué es lo que va a haber de aquí después? O sea, ¿cómo se va de pronto? ¿Qué va a originar dentro de la familia? Nuestra preocupación como iglesia no es si ustedes mañana se casan dos, tres veces, se divorcian o se separan. Es un tema que está dentro de los hogares. Es que usted está hablando como si el Perú fuera el pionero en esto y nunca se ha hecho nada al respecto. Existen más de 60 países o territorios dentro de países en donde ya durante... Donde ya se hizo, ¿verdad? Existe matrimonio civil o... En Estados Unidos casi todos los estados ya se aceptó. No, no, no. Casi todos los estados. Pero, en fin, ese no es el punto. El punto es que en ninguno de estos países la sociedad se ha desintegrado, las familias se han roto para que los esposos se empiecen a casar entre ellos, ha surgido el número de homosexuales del 6% al 80%. En ninguno de estos países ha sucedido ninguna de las calamidades que ustedes vaticinan todos los días. En ninguno. No existe evidencia para nada. Y por último, si se vienen más cosas y que la gente pide más cosas, ¿qué tiene de malo que una democracia? La sociedad pida más cosas. Bueno, si hablamos de democracia, o sea, ustedes están en pleno derecho. Se discutirá si está bien o no y si no conviene, pues no se aprueba. Y si conviene, se aprueba, pero nada de malo tiene que la gente pida cosas. A nuestros invitados, Pastor, un gusto tenerlo en contacto. De igual manera, usted, señor Helmut, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ok, a continuación, una breve pausa. Regresamos con último de contacto.